Hola, te doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar de la gema turmalina, la piedra protectora de todos los colores. El nombre de la turmalina viene del vocablo singalés touramali, cuyo significado literal es piedra con colores mezclados. Y esto se utiliza mucho para definir muchas piedras con estas características, en especial los circones. Otro origen del nombre, que además procede del mismo vocablo, se trata de la palabra turamali, cuya traducción es piedra que atrae cenizas, y se refiere a las características magnéticas que también posee la piedra, y que en realidad esta característica se ve reflejada también en el mineral, antes de ser convertido en gema, e incluso en el cristal en bruto. Hablemos un poco de la historia de la turmalina. La turmalina posee una gran historia. Hace aproximadamente unos 2.300 años, antes de obtener su nombre actual, era llamada Ingurión, y fue nombrada así por el filósofo Teofasto. Su razón para llamarla así, era por la característica de imán que poseía. Lo que atraía hacia ella era cenizas, paja y otros trozos de madera, cuando era calentada de alguna forma, y por esta misma cualidad ha sido llamada de diferentes formas a lo largo de la historia. En el siglo XVIII fue llamada por los holandeses como tira de ceniza, o también era llamada Asgentrecker. Hay algo muy resaltante, es que si bien de por sí la gema es considerada una piedra preciosa, debido a su gran variedad de colores, la turmalina ha sido confundida con otras gemas. De hecho, varias de estas gemas forman parte de muchas de las joyas de la corona rusa, y es porque en el siglo XVI las turmalinas rojas fueron confundidas con rubíes que provenían de Sudamérica. En la actualidad se cree que la mayoría de las gemas que provenían del continente durante la colonización que realizaron los portugueses, en realidad eran turmalinas en los diferentes colores. Se cuenta que la emperatriz Susi era gran admiradora de la turmalina. Esta emperatriz china gobernó en los años 1860-1908. Ella utilizaba estas gemas para realizar diferentes tipos de joyas y accesorios. La mayoría de sus botones estaban hechos con estas gemas, así como distintos tipos de broches, como los normales solo para adornos y los que utilizaba junto con sus chaquetas imperiales. De hecho, el prendedor de un reloj de bolsillo que solía llevar estaba hecho con una de estas gemas. A la hora de su muerte, se realizó para ella un cojín hecho con estas gemas que donde reposan sus restos. Las características más resultantes de la turmalina es que se puede encontrar en prácticamente todos los colores que van desde el blanco o transparente hasta llegar al negro, por supuesto pasando por el amarillo y el marrón, rojo y el azul, el rosa y el verde. De hecho es que en estos últimos colores donde se encuentra una gran variedad de tonos. Sin embargo, hay dos tonos que son los más valiosos, que son los verdes, pero los verdes esmeralda y la variedad conocida como paraíba, que es reconocida por su tono azul eléctrico, un tono bastante llamativo incluso para una gema y por supuesto no podemos dejar de mencionar la variedad que posee casi todos los colores dentro de una misma piedra. Esta gema, debido a sus propiedades tan especiales, ha sido utilizada de más de una forma, no solo enfocándose en ser una joya o formar parte de una gran pieza de joyería fina. De hecho, debido a sus cargas magnéticas, esta gema es usada para equipo de medición a presión. Con esto nos referimos a instrumentos de submarinos y en diversidad de equipos del ejército a lo largo de todo el mundo. Un uso más común es en las planchas para el cabello, ya que se las tritura y se las mezcla con la base de cerámica para que las cargas que poseen y por medio del calor le den más forma al cabello. La turmalina es conocida como la gema de la pasión, ya que posee grandes vibraciones positivas que incitan a la liberación de la líbido. Asimismo, es muy usada como piedra protectora contra las malas vibras y la energía negativa. Cuenta con la cualidad de cargarse a sí misma energéticamente, ya sea por calor o frío, aunque eso no sea algo común. Se dice que es la piedra del sistema nervioso y que es ideal para calibrar las células, ya que en sus diferentes colores se ven representadas cada una de los grupos de células del cuerpo. El sistema nervioso promueve el equilibrio emocional, aumenta a su portador la sabiduría y la rapidez mental. Ayuda a salir de los estados negativos como la depresión. Cuando esta piedra se encuentra en el hogar, es decir, como un adorno y siendo parte de la decoración, promueve la cortesía y la buena convivencia en la familia, así como también ayuda a atraer la buena fortuna y la suerte. La turmalina, como una piedra protectora de todos los colores, sirve para equilibrar todos los chakras, ayuda en la función sexual tanto masculina como femenina, mejora la comunicación debido a las características tan particulares que posee esta gema turmalina, que la ha llevado de ser una simple joya a ser parte de muchos de los equipos más especializados del mundo. Se la considera maravillosa por sus innumerables aportes. Si quieres conocer más sobre esta gema, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet de Joyería, darle like, activar la campana de comunicación para recibir más videos y darte las gracias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!